Hola, me llamo Saray y soy de Valladolid, España y estoy estudiando aquí en Medicine Health Alberta, en Canadá, en el Instituto de Monsignor McCoy High School y me gusta muchísimo la ciudad, los paisajes son muy bonitos, es muy grande, el instituto, los profesores son muy majos, hay una variedad de asignaturas, es como no, eh, te ayudan en todos los problemas que tengas, en cualquier dificultad, los compañeros de clase también están dispuestos a ayudarte todo el rato y las familias son muy majos también y es una buena experiencia estar aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!